Eh, mi gente, ustedes no saben que el concierto de Bad Pony en su primera noche ha conseguido, podríamos decir, ha roto todo, todo lo que se llama récord. Mi gente, se habla de casi 4.000 personas que se quedaron afuera, supuestamente personas que fueron a ver quién le vendía una boleta, y también personas que compraron boletas falsificadas, mi gente, pero eso es lo triste del caso. Lo positivo del caso es, mi gente, que se le ha abierto una puerta a un artista que para mí, para mí, a sinceridad, es el artista que está haciendo cosas que nadie está haciendo. Para mí, es el único artista del Dembo, de la nueva camada Dembocero de las 42, que está haciendo el trabajo, mi gente. Le voy a presentar aquí la presentación de Ángel Dior, mi gente. Ángel Dior, mi gente, el artista nuevo talento que se ha adueñado de la calle, mi gente. Y Bad Pony tiene que firmarlo. Bad Pony, firme ese muchacho que ahí hay talento. Saquemos a un muchacho de R.D. rápido. Mi gente, vamos a escuchar. Mi gente, el artista número uno de R.D. de los nuevos talentos. Vamos a escucharlo, mi gente, escúchenlo. Y ya pasa por el blog. ¡Huepa! Ahí sale. Y ya pasa por el blog. ¡Huepa! Muchachito, que salió otro día, mi gente. ¡Huepa! 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 ¡ muchachos tienen un talento, una vocalización excelente mi gente huepa miren que llegaron ahi la kisti, la kisti mi gente wow huepa baila lo kisti muévelo baste muchacha pero cuidado huepa una vuelta amaroma dios pero dios mío pero qué talento excelente el que va a ganar el grammy apóyenlo coño que le de aquí apóyenlo grupo de ratreros mentira mi gente filmado muchacho lo dejó mi gente es mucho el talento mi gente eso esta pegado en la calle esos temas esta pegado virales mira para bonita la chiquita la medicina esta por los 90 los palitos mira para bonita como esta bien esta emocionado mi gente eso es lo que se llama pues un talento mi gente y ese es su voz mi gente eso no es con playback mi gente mi gente mi gente mi gente suena muy chile es que es Maboni apoyando de verdad se está gozando mi gente aquí está gozando mi gente por una cosa increíble felicidades felicidades muchachos sigue pa'lante que tú tienes futuro Angel Dior mi gente sacando la cara por el vengo dominicano un chamaquito nuevecito jovencito talentosísimo excelente mi gente mire batoni no sé tú pero yo estoy viendo ahí varios cientos de millones de dólares en un solo talento mi gente hay que firmar muchachos rápido es muchacho que mandarlo ya lejísimo lejísimo mi gente eso no es que no que no Angel Dior hay que firmarlo batbony rimas alex gargola ha estado publicando diferentes mensajes muchachos fílmenlo tiene talento tiene ese muchacho como si fuera el nene la amenaza y el alfa el nene la amenaza y el alfa juntos mi gente una cosa increíble hay que firmarlo rápido rápido donde está buscarle su pasaporte atención ministerio de pasaporte el instituto nacional de pasaporte como que se llama la dirección nacional de pasaporte consiganle su pasaporte a ese muchacho que ese muchacho tiene que ir a buscar su visa para que vaya a puerto rico a miami a nueva york y firme mi gente porque miren ahí hay talento ahí hay talento mi gente o sea yo 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 escuché a Angel Dior mi gente y yo dije oye mira que hay algo raro y cuando digo raro no es malo sino bueno mi gente hay algo especial en este muchacho y mírenlo ahí con Bad Bunny quién se ha entrenado con Bad Bunny así tan rápido muy pocas personas han tenido eso miente ese llamaquito ese llamaquito yo tengo varios días tratando de hablar sobre él y mírenlo ahí Bad Bunny llegó y fue con ese chip de ese muchacho ese muchacho se ve que es educado educadísimo educado disciplinado varios millones de dólares para Angel Dior para que salga del barrio ya porque ya él hizo lo que tiene que hacer en el barrio ahora le toca montarse en jet privado como dice la como dijo en la canción con el DJ Viscop que eso está pegado mi gente es una cosa increíble porque es que él tiene una cualidad vocal o sea mi gente aquí estamos hablando de de que el tipo tiene unas notas que él puede hacer cualquier tipo de música mi gente está haciendo eso porque eso es lo que le gustó el barrio es un talento que se ha pegado de manera orgánica y si queremos que el dembow como yo dije que hay que ponerle saco y corbata vamos a tener que empezar a exportar los llamaquitos desde que están nuevecitos así esa es la mejor manera de hacerlo mi gente crean en mí que yo no fallo vamos a tener que empezar a exportar porque en el red no hay nadie que asuma un talento así ese proyecto Angel Dior hay que entregárselo a un extranjero porque en República Dominicana no hay nada que hay en República Dominicana mucho chisme entonces hay que buscarlo para que el chamaquito empiece a codearse con los grandes de la industria ya Bad Bunny que es el número uno no en Latinoamérica Bad Bunny es el artista más grande de este planeta que tenemos como siete mil millones de personas no hay uno que haga los números que él haga Kanye West se la dio Kanye West digo cuando yo estoy off the wall mi gente o sea cuando yo estoy en la pared yo tengo que pensar en Bad Bunny ese tipo no está llenando ese tipo no está llevando 100 mil personas al estadio olímpico en menos de 48 horas no es por pura casualidad es que hay talento hay visión mi gente el mejor equipo de trabajo y si tú es el momento se le pone a este muchacho ángel dior uff yo no quiero yo no voy a decir nada porque que si yo digo algo se va a quedar chiquito mi gente para las expectativas que yo tengo con ese muchacho hay talento disciplina y sobre todo mi gente sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo está haciendo algo diferente no está en lo mismo está haciendo una combinación mi gente y en vivo sonó igual que el CD como dicen o sea no es que el tipo está teorizando es que en vivo suena como el CD así que vayan a ver a ángel dior donde ustedes tengan la oportunidad de verlo véanlo que ese muchacho tiene que montarse en un jet privado y darle la vuelta al mundo nos vemos ahorita y feliciten ángel dior Bad Bunny excelente concierto camela chel wow increíble increíble incredible ball ah